Dije que te iba a olvidar y todo estoy logrando Dejaré de amarte, mi corazón es matado Ya no quiero recordar nada del pasado Solo quiero que estar bien, solo quiero ser feliz Dije que te iba a olvidar y todo estoy logrando Dejaré de amarte, mi corazón es matado Ya no quiero recordar nada del pasado Solo quiero que estar bien, solo quiero ser feliz Dije que te iba a olvidar y todo estoy logrando Dejaré de amarte, mi corazón es matado Ya no quiero recordar nada del pasado, solo quiero estar bien, solo quiero ser feliz Mate el corazón, bebiendo mucho whisky, la noche larga son Cuando estás en crisis, ya no pienso en bol De a poco te olvidé, pero te sigo amando y siempre lo gané Pero este corazón, se va muriendo lento, ya no pido perdón Mate mi sentimiento, con noche de galcón, de llanto y sufrimiento Pensando en mi casa, si merecía esto, aguanté muchas cosas Nada fue color rosa, vos conseguiste amor, y yo en una fosa Sin poder escapar, y sin poder salir, solo pidiendo a Dios, pa' dejar de sufrir Ya no quiero tu amor, te puedes ir de aquí, ya no te necesito Ya sé vivir sin ti, te esperé mucho tiempo, que te importo una mierda Ahora que es mi turno, te olvídame de ti Dije que te iba a olvidar y lo que estoy logrando Dejaré de amarte, mi corazón es matado Ya no quiero recordar nada del pasado, solo quiero estar bien, solo quiero ser feliz Dije que te iba a olvidar y lo que estoy logrando Dejaré de amarte, mi corazón es matado Ya no quiero recordar nada del pasado, solo quiero estar bien, solo quiero ser feliz Lentamente otra vez, nos volvimos extraños Que se conocen mucho, pero que ya no se ven Ojalá pudieras abrazarte un rato, pero yo prefiero la distancia, estamos bien O allá con tu pareja y yo y mi soledad Yo te lo di todo y ya no te acordás Da miedo encariñarse y que te paguen mal Querer una persona y después olvidar Jodiste mi corazón, mi alma y mi día, mi estabilidad metal Me dejaste a la deriva, ya no sé en qué pensar El insomnio me castiga, no deje de sonreír Aunque dura que la vida me queda la sensación De un vacío en mi pecho, ¿quién me puede explicar? ¿Por qué mierda siento esto? Eres demasiado arte para alguien sin sentimiento Que al final sintió amor y perdió en este juego Dije que te iba a olvidar y lo que estoy logrando Dejaré de amarte, mi corazón es matado Ya no quiero recordar nada del pasado Solo quiero estar bien, solo quiero ser feliz Dije que te iba a olvidar y lo que estoy logrando Dejaré de amarte, mi corazón es matado Ya no quiero recordar nada del pasado Ya no quiero recordar nada del pasado Solo quiero estar bien, solo quiero ser feliz Solo quiero estar bien, solo quiero ser feliz